El secretario general de la Federación de la Carne, José Beto Fantini, apuntó contra el gobierno nacional por la toma de la sede local del gremio. ...porque triaca en este momento, que le dicen que es él el que está en contra de Bruno, en contra de no sé qué. Y bueno, lo tendría que discutir conmigo el ministro. Y si al presidente no le gusta el interventor que puse en Pilar, es problema del presidente, es problema del Ministerio de Trabajo. No es un problema mío. Juan Luna aseguró que el peronismo necesita un conductor a nivel nacional. Cristina decidió no conducir al movimiento, aseguró. La consultora privada Agora midió los sentimientos que generó el aumento de la luz. Produjo enojos en la mayoría de los sectores y tristeza en aquellos que coinciden con el presidente Macri. Desde la agencia de residuos de Pilar se ha comunicado que evalúan colocar la montonera 2 en Villastolfi. El defensor del pueblo agasajó a mujeres de Pilar en su día. Dirigentes políticas y referentes barriales fueron invitadas a un desayuno. Luis El Chavo hoy día volverá a jugar en Esportivo Pilar como en sus inicios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.